La posición de nuestra sociedad respecto de la sexualidad de los ancianos y las ancianas es prejuiciosa. Cuando algunas o algunos de ellos exhiben predisposición y deseo, se los descalifica como viuda alegre o viejo verde, dando por cierto el viejismo, que pasada cierta edad se deja de ser hombre o mujer completos, accediendo a una categoría de ser asexuado. La persona mayor que experimenta la necesidad de vivir su sexualidad siente que no es normal, que ya ha pasado su tiempo, suelen también negarse la masturbación como algo impropio de su edad. La activación sexual en la vejez disminuye, no por motivos de edad, ya que el deseo sexual nos acompaña hasta el último momento de nuestras vidas, sino principalmente por el abandono que los seres humanos hacemos del cuerpo cuando llegamos a la edad adulta. Alrededor de los 40 años como promedio decidimos, obedientes a una pauta cultural que se nos impone desde lo inconsciente, que el cuerpo es cosa de jóvenes. Uno de los motivos es que el cuerpo siempre tuvo mala prensa, entre comillas. Las regiones lo hacen sede del mal, del pecado. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Corintios 6.18 La industria, de acuerdo a la lógica del rédito económico, alienta que a partir de cierta edad, la única posibilidad de sostener erecciones suficientes para el acto sexual son pastillas que se compran. Tener relaciones sexuales se cotiza en farmacias como si la potencia sexual nada tuviera que ver con un cuerpo bien tratado y con natural capacidad y deseo. Es indudable que el viagra, el sidenafil y similares han favorecido relaciones sexuales más allá de los límites biológicos naturales de cada hombre, prolongando y haciendo eficiente su rendimiento amatorio. Pero no debe olvidarse que un buen estado físico es la mejor garantía de una capacidad sexual satisfactoria. Además, hay que tener en cuenta que mantener una relación sexual artificialmente inducida representa un esfuerzo que requiere respuesta cardíaca y respiratoria, riesgoso en casos de precarias condiciones físicas. Los colapsos por este motivo son considerablemente más numerosos que los conocidos. Está ya claro que el viejismo da por sentado que las personas mayores pierden deseo y actividad sexual. Por el contrario, muchas parejas ancianas encuentran mayor satisfacción en su vida sexual que cuando eran más jóvenes. Tienen menos distracciones, más tiempo y privacidad. No se preocupan por causar un embarazo y el nido vacío les permite disfrutar de una intimidad mayor con su pareja. La sexualidad anciana se centra en el erotismo. Abre un área más amplia que va más allá de la penetración como imposición de desempeño. E incluye el deseo, la masturbación, la ternura, la caricia, los juguetes, la lentitud, la espera y una amplia variedad de formas posibles de lograr perlacer. El erotismo y la consideración de la sexualidad en un sentido amplio descalifican por completo su imposibilidad durante la vejez y las limitaciones impuestas exclusivamente por la edad. Las personas viejas suelen manifestar rechazo hacia sus cuerpos ya no jóvenes. Los ven como extraños, ajenos, inválidos, por canas, arrugas, várices, deformados por panza, flacidez y aumento de peso. El viejismo, obedientemente incorporado y actuado por los propios ancianos y ancianas, eso sucede porque la comparación es con cuerpos jóvenes, dotados de la belleza ensalzada por la sociedad en que vivimos. Pero lo real es que la belleza de los cuerpos ancianos debe ser juzgada en relación a sus pares. Sin duda hay una belleza corporal adecuada a cada época etaria. Cada época etaria. Pero como hemos dicho, el prejuicio supone que los viejos no tenemos cuerpos, sino ruinas de lo que fuimos años antes. En mi Instagram publiqué alguna foto mía entrenando sin remera. No faltó el comentario de alguien que postuló airadamente que los viejos no deberían mostrar su cuerpo. Si los jóvenes pueden, ¿por qué no las personas mayores? Pero es de reconocer que el envejecimiento normal puede traer cambios, tanto en los hombres como en las mujeres, que a veces afectan la capacidad de tener y disfrutar de las relaciones sexuales. Por ejemplo, a medida que las mujeres envejecen, la vagina puede acortarse y estrecharse. Sus paredes volverse más delgadas y algo más rígidas. Habrá menos lubricación vaginal y esto podría provocar que la penetración sea dolorosa y por lo tanto menos deseable. En cuanto a los hombres mayores, suele suceder que tardan más en lograr una erección o que esta no sea tan firme como antes. También la caída de la erección después del orgasmo puede ocurrir más rápidamente o puede tomar más tiempo antes de que otra sea posible. Las parejas mayores enfrentan las mismas tensiones diarias que afectan a las personas de menor edad, a las que se suman las típicas de la edad como la enfermedad, diabetes o arteriosclerosis, por ejemplo, la jubilación, la soledad, la disminución de ingresos, la muerte de personas próximas y cambios en el estilo de vida. Todo lo cual puede ocasionar dificultades sexuales, que es conveniente hablar abiertamente con su pareja y evitar malos entendidos y la recíproca culpabilización. Muchos de estos pueden ser remediadas con comprensión o con una consulta médica oportuna. Tomar el tiempo necesario para disfrutar del uno del otro y para entender los cambios que ambos están enfrentando. Todo ello debe incluirse dentro de la sexualidad normal de la vejez, relativizada la centralidad peneana de la penetración, apelando al goce sensual del juego y el disfrute sin exigencia, dándose el tiempo necesario. La falta de interés en la intimidad y en las relaciones sexuales pueden ser síntoma de depresión. También es importante consultar a su médico sobre medicamentos. Los viejos solemos estar polimedicados, lo que puede tener efectos inhibitorios sobre la sexualidad. La edad no nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Las personas mayores que son sexualmente activas pueden estar en riesgo de contraer enfermedades como sífilis, gonorrea, infecciones por clamidia, herpes genital, hepatitis B, verrugas genitales y tricomoniasis. El número de personas mayores con VIH está aumentando. Turbio.